Martita, ¿tú crees en la comunicación con la gente que ya murió? Claro, por supuesto que sí. O sea, mucho más sobre todo en la comunicación en sueños, pero eso es por lo que yo he vivido. La comunicación con gente que ya falleció, la creo por mi abuelita, la abuelita de la casa donde viví tantos años que pasaban muchas cosas de miedo. Esa abuelita podía ver a gente muerta y le hablaban seguido. Bueno, es que así como dices tú, hay mucha gente que se comunica en sueños, pero hay gente que se puede comunicar de otras maneras, mucho más directas, mucho más constantes y prácticamente no siempre, pero muy cuando uno lo necesita, lo quiere o lo requiere. O sea, es algo súper, súper serio que además está investigado en todos lados y te lo digo yo, que yo no creía nada de esto. No es que no creyera, sino simplemente no era ni algo que me preguntara hasta que lo descubrí de golpe muy fuerte en mi vida. O sea, muy, muy serio. ¿Cómo lo descubriste? ¿Arrancamos? Arrancamos. ¡Hola, muchólogos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Jordi Rosado. Y yo soy Marti Gareda y estoy súper contenta de estar aquí con ustedes, con Jordi. ¡Ay, Martita! Te quiero tanto, me da mucho, mucho gusto estar en persona. Muchísimo. Ay, sí, porque es que luego, pues muchas veces, como ustedes saben, esto ha sido mucho ya en Estados Unidos, yo aquí en México y siempre por Zoom, no siempre, pero muy a menudo. Y ahora últimamente hemos tenido oportunidad de vernos, ¿no? De frente y eso es algo precioso. Sí, eso se disfruta muchísimo. Pero bueno, y además mucho luego, ya les quiero preguntar también, Jordi, por favor, cuéntanos la resolución de esta historia porque nos dejaste a todos así como que, y luego... Sí, pero se los voy a contar con nuestro invitado en frente porque necesito más credenciales para que me explique bien todo. Es un primo de Jordi. Es un primo familiar. No, tenemos aquí a alguien que ya lo conocen perfecto. Él es Fepo, tiene su podcast paranormal y últimamente hemos hecho muchos trabajos con él porque verdaderamente es de las personas, les decía yo ahorita antes de entrar al aire, más preparadas de este tema. O sea, como que mucha gente habla de este tema, pero que alguien esté preparado, que te puede apasionar, pero de eso a que estés preparado, a que lo sepas, a que lo hayas investigado. Me estaba platicando que desde los ocho años ha investigado, leído y por eso conoce tanto este tema. Así que qué chido. Gracias. Fepo, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme nuevamente. Ahora sí, ya en persona. Sí. Qué padre verte en persona. Sí, ¿verdad? Sí, siempre dice Jordi que nos parecemos mucho físicamente. Qué loco verlos ya así en persona. Sí, a ver, es que sí nos parecemos. Hasta se mueven parecidos. Sí, estamos sentados idénticos, ¿no? Ustedes no los viven, pero sentados, agarrados de las manos. Bueno, no, no entre ellos. O sea, las manos entrelazadas. Sí, entrelazadas. Oye, a ver, la gente que nos está viendo en YouTube, díganos y coméntenos, por favor, si creen que Fepo y yo nos parecemos. Yo sí creo que, y vaya que mucha gente me dice, te pareces a tal, pero yo no lo noto. Pero con Fepo sí lo veía en el Zoom y decía, nos parecemos. O sea, tenemos el mismo estilo, no sé. Sí, como que tiene como la forma de la cara. Podrían ser primos, yo creo. Por lo menos de la misma isla, ¿no? O sea, como que venimos de la misma isla. Oigan, bueno, Fepo, pues a ver, les platico. Sí, pláticamente. Es una historia larga, o sea, no está algo tan corto, pero creo que tiene que ver con este asunto. Y ahorita que le empecé a platicar a Fepo me dijo que sí. Una persona cercana, en algún momento, me empezó a dar como mensajes de que si yo me portara, que tuviera cuidado porque estaba haciendo cosas muy adrenalínicas, que tuviera cuidado porque estaba saliendo con alguien que no buscaba, no tenía así como buenas intenciones conmigo. Cosas que yo decía, pues no hay manera que esta persona no lo sepa, porque no está ni en el día a día conmigo, ni mucho menos. Y que posiblemente hace seis meses que no veo a esta persona. En fin, fue así. Como constante me decía cosas. Hasta que un día, nunca te contesto, no lo puedo creer, Martita. No sé. Hasta que un día me dijo, oye, ¿sabes qué? Te soñé acostado como en el bosque, con una como ropa roja arriba y abajo como algo gris. Y algo muy chistoso, estabas acostado en el bosque, pero tenías la mano levantada, como la mano derecha, como apretando algo. Ah, sí, ya me acordé, pero síguele. Ok, bueno, como apretando algo. Lo voy a hacer muy breve porque hay gente que seguramente ya lo escuchó en algún otro episodio. Pero hay gente que no, yo. Bueno, sí. Entonces la mano así. Y yo así como, ¿cómo? Sí, me dice, y entonces tu mamá se acercaba y se hincaba y te daba un beso en la frente. Y era todo lo que hacía. Y yo dije, ahora, ¿qué tal? El asunto es que yo le hablo en ese momento a Rebeca, mi novia, y le digo, ah, porque le pregunté, ¿qué día soñaste eso? El 31 de diciembre. Pues el 31 de diciembre es un día que te acuerdas, es el año nuevo. ¿Qué estabas haciendo? Entonces, nos habíamos ido de vacaciones a esquiar, a Whistler, a Canadá, y entonces le hablo a mi novia y le digo, oye, ¿te acuerdas cómo me dormí ese día? Me dice, sí, claro. Trae tu sudadera roja que siempre usas. Y yo, ¿cómo crees? Y que lo usaba de pijama. Y dije, no manches. Y yo, ¿y qué traía abajo? Me dice, pues tus pants grises con los que siempre te pones, con esa sudadera. Y yo, no manches. Y me acuerdo que en esa época yo vivía en San Jerónimo, en un departamento solo, y tenía una cama que tenía como unos barrotes esos del crea, ya sabes, así como de madera, ¿no? Y entonces tenía como una cama de barrotes. Y yo, por alguna razón, esos dos años de mi vida, cuando me acostaba, yo duermo así como en posición fetal, pero además de la posición fetal, agarraba así y me agarraba de un barrote, o sea, como que me... Chistoso. Sí, como sostenido de un barrote. Y entonces cuando yo llego esa vez a esa vacación y vemos el cuarto, pues rentamos una cabaña, vemos el cuarto que nos tocaba mi novia y a mí, y digo, ¡ay, mira qué padre! Porque la cabecera tenía como barrotes, pero de rama, ya ves que hayas en todo como de rama, así muy de nieve. Muy cabañesco. O sea, qué bonito término, me encanta así, muy cabañesco. Y entonces recuerdo que esa noche, o bueno, todas esas noches dormí agarrado de la rama. Entonces cuando pasa esto, le hablo a esta persona y le digo, oye, no juegues. O sea, no, 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 o sea, o sea, ¿cómo supiste? O sea, rojo arriba, gris abajo, acostado, tal, o sea, ya agarrado así con el puño, le dije, no juegues. Y entonces me dice, pues es que yo he podido hablar con tu mamá. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que has podido hablar con mi mamá? Y entonces, este, ahí empieza toda esta serie de cosas que yo me hiper sorprendo al principio, la verdad, al principio fue muy incrédulo y entonces le pregunto, ¿por qué? Y me dice, yo siempre he tenido mucha sensibilidad para hablar con la gente que ya falleció, pero la verdad es que nunca te lo quise comentar. Por lo mismo que hemos platicado que tú eres muy miedoso y tal, y como que esas cosas no te gustan, y este, que evidentemente ahora ya me he hecho mucho más parte, y este, y resulta que entonces me dice, este, y hay algo que se llama transcomunicación. ¿Qué es eso? ¿Qué es la transcomunicación? Lo que pasa es que hay como varias formas de comunicarse con los muertos, con los seres trascendidos, está, por ejemplo, la parte de los sueños, está también, hay prácticas y formas de hacerlo de manera consciente, y está la transcomunicación, que es el uso de ciertos elementos que tiene que ver con, con el ruido, por ejemplo, con el ruido de agua, con el ruido de, que deja la televisión, las antiguas, cuando no captas un canal o la radio, que es este ruido blanco, y utilizas, generalmente se utilizan, por ejemplo, cinta magnética, para que puedas entonces obtener un audio, y hay varias técnicas, pero digamos que las formas más sencillas, también lo puedes hacer en un bosque, en un lugar así como abierto, es que haces, piensas en una persona, haces una pregunta, y dejas un espacio para la respuesta, piensas en la persona, en el caseto, en la coseta, sí, tú pones la, la, el caseta a grabar, obviamente tienes que estar seguro, y no te, no te mientas, de que no haya otra persona, o un ruido, claro, que se pueda meter, y vas haciendo las preguntas, y después revisas el, el tape, y en efecto se quedan las respuestas, generalmente las respuestas son como, como muy cortas, pero hay casos en los que ya se vuelven cosas mucho más complejas, y no nada más puede ser este, de audio, o sea, están también las psicoimágenes, que colocan una cámara frente a una televisión en ruido blanco, ah, eso no lo sabía, sí, no, está súper impresionante, una cámara frente a una televisión, así, shh, sí, exactamente, de hecho, o sea, en resumen, resumen, así porque la historia es así como súper interesante, es un señor, cuando fallece su madre, antes de fallecer, les encantaban estos temas, no, los temas paranormales, y la mamá le dijo, cuando yo esté del otro lado, voy a regresar para darte una señal de que el más allá existe, y él estaba súper emocionado, pasó un tiempo, no había pasado nada, y este señor era un sonidista de cine, entonces estaba en un bosque, y salió con su caña, su este, su micrófono, ajá, a tomar audios del bosque para las películas, entonces él estaba en completo silencio, pensando en su mamá, y deja el ruido, y cuando lo está revisando para ver qué tan bien había quedado, había un mensaje de su madre, entonces él, ¿supiste qué le decía? Pues era, era algo sencillo, no, personal, o sea, le dijo si existe el más allá, tal cual, entonces con el tiempo, él le cuenta estas cosas a su hija, y su hija se da cuenta, porque él empieza a investigar, y se da cuenta que con el ruido blanco, es más sencillo obtener estas psicofonías, entonces él es el que comienza esta técnica, pero cuando él fallece, le dice a la hija, yo voy a regresar y te voy a dar una señal de esto, y esta hija es la que lo lleva a un paso más adelante, la televisión pone en la cámara, y es muy chistoso, porque este señor es el primero en obtener una psicofonía, y es el primero en aparecer en una psicofonía, no manches, o sea, después de muerto, no manches, eso es llevar tu chamba a full, ¿no? O sea, eso es trabajar 24, 7, y haya ni siquiera 3, 6, 5, ¿no? Oye, qué cañón, yo no sabía la historia de la psicofonía, oye, espérate, y entonces, ¿qué apareció en la imagen de la hija? Aparece, y de hecho, pues haces así como la comprobación de sus fotografías antiguas y la de él, y además de ahí se desprenden un montón de fenómenos, hay gente que ha aparecido más vieja que cuando falleció, exacto, o sea, hay cosas muy raras, una persona de la NASA, un astronauta, que estuvo como analizando estos materiales, fallece y aparece tiempo después, él en una psicoimagen. Entonces, hay un montón de temas así como bastante extraños de lo que son estas cosas, ¿no? Eso se llama, sí, yo quiero contar uno que nos puede hablar. Sí, déjame nada más, nada más como completar esto, que en el asunto en que a mí me dice este, es que es una transcomunicación, yo le pregunto qué es una transcomunicación, y entonces me dice esta persona, no, pues sabes qué, me explica un poco lo que nos explicó Fepo, pero una persona muy cercana a esta persona era un periodista súper, súper serio, pero mega serio, o sea, de los más importantes del país, y entonces resulta que le digo, ¿y cómo supiste lo de la psicofonía? Me dijo, yo siempre he sido sensible, pero el asunto de las psicofonías es que esta persona, el reportero, hizo durante seis meses un reportaje de la vida después de la muerte, pero este reportero es súper, súper incrédulo, ¿cómo se puede decir? Súper escéptico, perdón, súper escéptico, y empezó a ser tan fuerte el reportaje que llegó a unas personas que se llaman los Grey, que los Grey, no sé si has escuchado de ellos, pero quizás no son tan famosos como las personas que me estás diciendo, los Grey son una familia de franceses, europeos, bueno, no, 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 se la vi, se la vi, unos franceses europeos, bueno, perdón, unos franceses que resulta que nos dicen que ellos llevan mucho tiempo haciendo transcomunicación, le dicen a este reportero, y entonces el reportero va a hacer la entrevista, ¿y por qué? Pues porque decían que en Europa era muy normal el asunto de la transcomunicación, aunque aquí en América no se conocía tanto, estoy hablando de hace 15 años, no mucho más aquí en México, y entonces que aquí en México no se conocía tanto, entonces que ellos, los Grey, perdieron a su hija en un accidente muy joven, entonces ellos dijeron, no hay manera que yo ya no me puede despedir de ella, ya no pudimos decir nada, fue demasiado abrupto la muerte, entonces sabían de la transcomunicación, que era un tema en Europa, y ellos, estos franceses viviendo aquí en México, empezaron a investigar más y más y más y más para poderse comunicar con su hija, y entonces se pueden comunicar con su hija a través de la transcomunicación, que es como dice FEPO, y este es más, si ustedes entran... O sea, hasta el día de hoy. Sí, 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 claro, si tú ya te metes a Google o tal, le pones transcomunicación, va a salir cañón todo ese asunto, y entonces me dice esta persona, y bueno, y el reportero fue, hizo el reportaje, y durante seis meses entrevistó a gente que sí se ha comunicado con la gente que ya murió, y a tal grado que cuando intenta sacar el reportaje, la empresa donde trabaja le dice, no, no lo puede sacar. ¿Por qué? Dicen, tienes que enlatarlo, y dicen, esto es súper fuerte porque va en contra de la religión, o sea, en contra de todo lo que dice la iglesia. ¿Cómo? Entonces, pues porque es como que te dicen, ya cuando moriste, moriste, o sea, la iglesia católica, por lo menos la cristiana, nunca te dice, sí, vas a poder hablar con tus muertos, y además puedes hacerlo con un sistema electromagnético, o sea, no te dicen eso. O sea, yo siento que nosotros, por ejemplo, por lo menos los católicos mexicanos, claro que creemos en la muerte, en la vida después de la muerte. Sí, pero no en comunicarse con ellos, o sea, la iglesia nunca te dice, oigan, y entonces cuando, o sea, es polvo eres, y en polvo te convertirás, pero luego dice, y después hagan una transcomunicación, y algo les dirá, o sea, no. O sea, es. Pero sí creemos en el purgatorio, o sea, sí crees que hay una vida después de la muerte. Pero no en la comunicación. O sea, yo no sabía, en mi familia, así creemos en la comunicación, obvio. Bueno, yo no creía, pero pues ahora sí, y entonces cancelan el reportaje, le dicen, no puede pasar, y se queda seis, más bien, nunca salió el reportaje. Y entonces esta persona le dice, y entonces van a la casa de estos chicos, de los Grey, Grey o Dre, no me acuerdo, a hacerlo. Y entonces me dice, y entonces hicimos una transcomunicación y nos comunicamos con personas, mediante las grabadoras, mediante tal, lo que nos explicaron ahí fue, se ponía, has de cuenta, una base de ruido blanco, como dices tú, ¿no? Entonces ponían la tele, o abrían la regadera, y la regadera como es mucha, genera electricidad el agua, o es un conductor, o sea, en una grabadora, exactamente, de cassette, tienes que grabar tus preguntas, este, o la, no sé, la persona que haya fallecido, tal, ajá, estás bien, tal, con quién estás, espacio, hay vida después de la muerte, espacio, ¿no? No, este, me estás viendo, espacio, dejas todo eso, y después, ya que está la base del agua, pones play a las que grabaste, y en la otra grabadora pones record, y entonces tu voz no es tu voz la que estás tú soltando, bueno, así me lo explicaron en esta fórmula, este, sino que estás saliendo de una grabadora, está pasando por la base del agua, y se graba en la otra grabadora, y ya luego cuando acabas, y si tienes que pensar en la persona, y en fin, y claro, si una persona es más sensible, pues más fácil va a ser que lo logres, no es como que cualquier persona lo pueda lograr a la primera, y luego cuando escuchas el play de la grabadora, de la segunda grabadora, no es así como que encuentre las respuestas en medio, o sea, hay que escucharla con mucha calma, inclusive hay que meterla a veces a la computadora, y empezar a escuchar otro tipo de frecuencias, y ahí eso escuchas, si tal, tal, ha pasado tal, para acabar con todo, mis explicaciones ya se los dejo a Fepo y a Martita, este, cuando a mí me dicen eso, dije no mames, o sea, dije no es cierto, y yo corro con mi psicólogo, con mi psicóloga que era súper así, pero mega, mega, mega preparada con toda la vida, y le encuentro y digo, no manches, y tal, y me dijeron esto, y esta persona me dijo esto, tal, tal, transcomunicación, y ella me dice, sí, efectivamente, sí existe, yo no sabía que sí existe, claro que existe, y es algo que lleva muchísimos años, lo que ves que México no está tan desarrollado, y hay tanta gente que es de repente, pues este, que nada más quiere negociar con estas cosas, que no sabe y no dice la verdad, pero eso lo podría hacer cualquier persona, y entonces yo agarro y voy y le cuento a un amigo mío que había sufrido mucho por su papá, y entonces le digo así, no juegues, creo que hay una manera de comunicarte con tu papá, tal, tal, y me dicen, no juegues, te lo prometo, y él va y se lo comenta a su psicólogo, que era súper preparado, y le cuenta al psicólogo, y el psicólogo le dice, sí, efectivamente, se llama transcomunicación, y todos lo sabemos, lo que pasa es que lamentablemente en este medio hay muchos charlatanes y mucha gente, y por eso se tapa la información real, pero eso existe, ahora sí, perdón, transcomunicación. Algo ibas a comentar, ¿no? Ah, sí, yo no sabía que así se llamaba, pero lo que les quería contar es que una vez, mi abuelita, la misma abuelita, este, ya había fallecido, y a mí se me presenta en sueños seguido, últimamente no tanto, pero hubo una época, sobre todo cuando acaba de fallecer, que se me presentaba muchísimo en sueños seguidos, y entonces me mandaba mensajes. En aquella época yo estaba indecisa si me iba a divorciar o no me iba a divorciar, y hace cuenta que literalmente le pedía así de, por favor, dame señales, y una tras otra me ocurría. Al mismo tiempo, mi hermano estaba en una relación muy, muy larga, en la que no se sentía muy contento, pero él no sabía cómo terminar su relación, porque le daba cosa, ¿no? Entonces, este, estábamos los dos, casualmente en ese momento, fuimos a visitar a mis papás y nos quedamos a dormir en el cuarto donde normalmente dormían mi abuelito y mi abuelita, ¿ok? Y en ese cuarto, ahorita les voy a contar un poquito, estábamos los dos platicando, una cama, ¿no? Grande. Y eran como, pues, ¿qué será? Como la una de la mañana que te quedas platicando con tu hermano y así. Y entonces él me dice, oye, ¿cómo le puedo hacer yo para yo saber si sí debo dejar a esta chava o no? O sea, estoy bien confundido. Yo le decía, pues, pídale a mi abuelita que te mande una señal. Ay, mardita, tú, ¿no? A ti es porque te manda señales a cada rato, ¿no? Así, a ti lo que te falta, estábamos hablando de eso, ¿no? Es que nada más baje la virgen. Yo le empecé a decir, es que todas las señales ya están, que deberías de cortar con esta chica, pero pues nada más falta que baje la virgen y te diga, hijo mío, corta con esta chica. Dice, pues sí, pero ni siquiera, o sea, quiero que haya una señal, aunque sea chiquita, pero que sea para mí y que yo sepa que es para mí y que de verdad tengo que terminar con esta chica. Y ya de ahí nos pusimos a platicar otra cosa, nos quedamos dormidos. Y de repente, como por ahí a las tres de la mañana, se escucha, ¿no? Y los dos nos despertamos, porque se escuchó así de, nos despertamos. Y entonces yo le dije luego, luego, este, Daniel, ¿y qué hiciste? Me dijo, ¿no hiciste tú ese ruido? Le digo, no, claro que no. ¿Qué fue eso? Entonces él prendió la luz. Cuando prende la luz, en ese cuarto, cuando mi abuelita se casó, no sé qué artista, al óleo, hizo un cuadro de ella vestida de nubia, pero nada más su rostro con su bebé. Y estaba colgado el cuadro al lado de donde estaba mi hermano dormido. Y resulta que no sabíamos por qué, pero alguien, ya después descubrimos quién fue, había pegado un cartón de la Virgen de Guadalupe. ¡No! Detrás del cuadro con óleo, que justo esa noche se despegó el diurex viejo de hace mil años y cayó. Y el ruido que escuchamos fue el ruido que el cartón hizo con la pared cuando cayó deslizándose hacia el buró. ¡Wow! Y es la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? No es cierto. Y yo, no manches, Martita, me dice mi hermano, ¿se cayó? ¿Se cayó? Y le digo, pero ¿de dónde se cayó? Se cayó de aquí. Entonces agarramos y quitamos el cuadro y ahí logramos ver los diurex amarillos, ¿no? Sí, de tantos años. Y el diurex, los pedacitos de diurex se todavía machaban con el cartón. Y yo así de, ¿quién puso esta imagen de la Virgen de Guadalupe detrás del cuadro? Y la volteamos y ya estaba escrita con la letra de mi abuelita. Pídanle a ella y ella siempre. Una cosa así decía, le voy a preguntar a mi hermano, ¿qué? ¡Wow! Una cosa así de, siempre que no sepamos el camino, pidámosle a la Virgen que nos guíe, no sé qué. Y yo, ¡Daniel! ¡Es mi abuelita! ¡Es mi abuelita! ¡Se está comunicando contigo! Acuérdate que dijimos antes de dormirnos. Yo te dije, nada más falta que baje la Virgen de Guadalupe y te diga, hijo mío, corto de... ¡No, manches! Es la Virgen de Guadalupe, ¿no? No, no lo puedo creer, no lo puedo creer, decía él. Y yo, ¡es que es mi abuelita! Sí. Ok, segura, yo siento que sí, pero bueno, a ver, le digo, vamos a pedirle otra confirmación. Y él así de, ¡ok, ok! Y entonces ahora le digo, a ver, vamos a... Ay, no, pero ya era mucho, ya era exigirle demasiado. No, pero es que mi hermano todavía estaba en shock, como que no creía. Entonces yo agarro y le digo, a ver, repite después de mí. Entonces, ¿quién sabe de dónde me salió la oración? Pero dije, abuelita, si te estás tratando de comunicar y nosotros somos tan ciegos, humildemente te pedimos de todo corazón que lo vuelvas a hacer. Lo repite mi hermano después de mí. Terminamos la oración y su celular, que estaba en el buró, sale volando del extremo del buró al otro extremo del cuarto, así de su iPhone, ¿no? Y cae, y mi hermano, ¡ah, sí es mi abuelita! ¡Sí es mi abuelita! Y yo, sí, abuelito, los dos así con la piel chiquita. No juegues. Fue mi hermano, que es muy chistoso, agarró el celular y dijo, gracias, abuelita, pero por favor, puedes hacerlo con aparatos menos costosos. No. No me vayas a romper. Y entonces los dos pusieron. Ay, no, no, yo a la abuelita le he dicho, ya no chinguen, o sea, lo quieren dos veces. Con esto no, con esto sí, no, pues no es a la carta. No, 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 y los dos entre que los nervios, pero ya nos empezamos a reír y ya dijimos, bueno, gracias, abuelita, gracias. Y le dije, ¿ves? O sea, sí se comunican. Y cuando dije, sí se comunican, dije, no manches, le pedimos que se comunicara. ¿Y con qué hoy en día se comunica la gente? Con los celulares. Claro. Y qué casualidad que ese es el aparato. Que aventó. Es fuertísimo, ¿no? Sí, es súper fuerte. ¿Y en algún momento te dijo algo en tus sueños? No, bueno, a mí sí, antes, antes y después me lo dijo antes de que yo conociera a Luis, también. Es que a veces se necesitan como esos mensajes para que la gente pueda creerlo, ¿no? O sea, que no sea una casualidad que se haya despegado en ese momento cuando están pensando en eso, sino como algo más, sobre todo para tu hermano, que le quedara muy en claro que sí era una comunicación. Totalmente. Y mi hermano ya al final, pues, sí corto con esta relación. No, bueno, es que si no cortas con eso ya quieres un suicidio. Oye, ese asunto de la transcomunicación, de poderse comunicar, este, entonces sí ha avanzado mucho y mucha gente lo sabe, lo tiene. ¿Por qué no lo sabe la mayoría de las personas? Lo que pasa es que, como es cierto lo que te decían, hay muchos charlatanes, hay muchos charlatanes. Entonces, de repente cuando escuchamos, no vemos el proceso que existe. Y además, estaba hablando yo con una persona, se llama César, en Chile, y él lleva 25 años haciendo transcomunicación, investigación, etc. No estás como sumergido muy fuerte en este mundo. Y me dice, fíjate que ocurrió una vez, juntamos a un grupo de personas, con una psicóloga, etc. Y entonces íbamos a un lugar y hacíamos como sesiones grandes donde les enseñábamos y hacíamos, cada quien hacía una pregunta y de repente era gente totalmente escéptica al respecto de poderse comunicar con un familiar fallecido. Y cuando escuchaban, en ese momento al terminar, ponían play y empezaban a escuchar las respuestas, pues la gente terminaba como súper contenta de por fin tener una respuesta de algo que, pues era como muy importante para ellos y su familiar. Pero había una mujer que iba a cada sesión, a cada sesión y nunca le contestaban, nunca le contestaban. Entonces ella se acercó con él y le dijo, César, así llorando, ¿por qué? O sea, ¿por qué mi hijo no quiere hablarme? ¿Por qué? ¿Por qué con los demás? Así, estoy viendo que es real, ¿por qué no? Y le dijo, debieras estar feliz, porque no está dejando, o sea, con cosas pendientes. Tu hijo está feliz, tu hijo no necesita hablar contigo ya. Cuando tú llegues a ese punto, pues lo vas a ver, pero él no necesita comunicarse con nada, o sea, no necesita comunicarse contigo. O sea, hay niveles donde ya no pueden comunicarse. O decide ya no. Hay dos cosas, o sea, me dice una persona, porque yo he estado, no sé si es algo bueno o malo, pero yo he estado intentando comunicarme con un familiar. Ahorita les cuento así rapidísimo. Ok. Pero me dice otro familiar que es muy, muy sensible, mi madre, cuando le comento me dice, no lo hagas, o sea, no debes de perturbar el mundo de los muertos, porque si ellos quieren darte un mensaje, ellos te dan el mensaje. Ya. Pero si tú estás así como preguntando, 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 como que no los dejas partir a ese otro lugar. Ajá. Entonces los mantienes en un lugar como que se conoce como el limbo, por ejemplo, y no creo que sea algo como positivo para el transcurso de un espíritu, de un alma, como quedarse atorado porque la gente no permite que te vayas. Inclusive dicen eso también con las lágrimas, ¿no? Que cuando la gente les llora demasiado a los muertos, que, o sea, es normal llorar a los muertos, un duelo, pero cuando ya les lloras, no sé, mucho tiempo, seis, siete, ocho meses y no dejas de llorar, de llorar, no los dejas trascender. Exactamente. De hecho, eso es una cosa bien chistosa porque... Y tú y yo. Hace poco yo había estado tratando de comunicarme con mi abuelo. Yo estuve presente cuando mi abuelo falleció. O sea, de todos los familiares, yo estuve ahí presente y tuve que tomar la decisión de que no siguiera intentando revivirlo. Porque estaba sufriendo y él ya quería partir. Estaba en un hospital. Estaba en un hospital. Qué mal. En la madrugada. Entonces, previamente a eso, cuando fallece mi abuela, yo estaba viviendo aquí en la Ciudad de México, yo no pude acudir a su velorio, etcétera, y no sabía cómo estaban las cosas. Y yo siempre había visto a mi abuelo tan fuerte que pensé que había como asumido esto que había pasado como de una manera rápida. Entonces, este, un día, así de la nada, sueño que llego a casa de mis abuelos. Estaba mi abuela, que había estado en silla de ruedas al final. Estaba de pie, joven, así, pero se veía radiante, tenía un café en la mano, calentito, le iba soplando. Y veía a mi abuelo que estaba en la sala llorando. Ese es en tu sueño. En mi sueño. Y lloraba, pero horrible. De hecho, yo lo saludaba y ni siquiera me volteaba a ver, de que estaba llorando muy fuerte. Y yo reconocí a esa mujer como a mi abuela y le preguntaba, le decía, ¿está bien, papi? Y me decía, no, tiene mucho dolor. Entonces, como que desaparecía el café, ya sabes cómo son los sueños. Me tomaba de las manos, algo me colocaba en las manos, me cerraba la mano y me decía, por favor, dile que ya no me rece. Por favor, estoy bien. Y entonces, me soltaba las manos, yo volteaba a ver hacia abajo y cuando abría las manos, tenía unas monedas de cobre. Y me desperté. Entonces, me despertaba y le hablé inmediatamente a mi mamá y le dije, oye, fíjate que soñé anoche con este, con mami, bla, 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 bla. Y me dejaba unas monedas de cobre. Y me dijo, ¿cuántas? Le dije, tres. Y me dijo, ¿cómo era? Así, de esta manera. Me dijo, ok. ¿Y cuál era el mensaje? Entonces, yo le decía, pues me dijo que le dijera a papi que no le rezara, que estaba bien. Y mi mamá se le quebró la voz. O sea, yo escuché de verdad cómo se ve. Y porque no sabía que mi abuelo, en efecto, en ese sillón, se la pasaba llorando. Y en la parte de atrás le había puesto una, o sea, como una imagen de la Virgen, cruces, velas, una fotografía de mi abuela y se la pasaba rezándole. Entonces, era como... ¿Tu mamá? No, mi abuelo. Mi abuelo a mi abuela. Ah. Entonces, fallece mi abuelo, fallece mi abuelo. Estaba yo presente y yo había estado tratando de comunicarme con él. Una médium me dijo, tengo una respuesta de una persona que es así, así. Yo dije, pues mi abuelo, ¿no? Y me dijo, la respuesta es esta. De hecho, estaba grabando y tuve que cortar. Porque cuando me lo dijo, como era algo muy, muy personal, me puse a llorar. Entonces, ya no podía continuar y tuvimos que parar un rato. Y después de eso, como que yo tenía esa duda, ¿no? Y mi mamá me dijo, deja, o sea, deja de intentarlo. Si él te quiere decir algo, te lo dice, pero tú deja de estar ahí como duro y dale, ¿no? Entonces, soñé que estaba yo en casa de mi abuelo otra vez y estaba mi mamá, mi hermano y me decía, me enseñaba unas cosas. Primero, me llevaba fuera de la casa, me enseñaba la calle, me enseñaba a sus vecinos, quiénes eran los vecinos, como para que yo estuviera seguro de que eso no era un sueño. O sea, cosas que yo no puedo saber, quiénes son los vecinos. Y luego entrábamos y yo le decía, ¿cómo puedes estar aquí si estás muerto? Y se enojaba y me decía, no, no, estoy muerto. Yo sigo estando aquí. Y me dijo, y tengo un mensaje para ti. Diles a ellos, o sea, que era mi mamá y mi hermano, y tú, que tienen que ir a mi tumba a visitarme. Y a mí se me hacía como muy raro, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo? Y me dijo, sí, todos, todos, todos en esta familia hemos hecho cosas que han quebrado la familia y las separaron. Por favor, o sea, ustedes ahora, aunque no es su culpa, tienen que hacer algo para que la familia se vuelva a unir y visiten mi tumba. Entonces, pasó, soñé esto y dije, no, les voy a hablar y les voy a decir. Y el 31 de diciembre reuní a mi hermano, a su esposa, a mi sobrino y a mi mamá. Y estábamos ahí porque yo les quería dar ese mensaje. No se los habías contado. No, y no pude, porque en el sueño había ciertas cosas que me mostraba de mi mamá y de mi hermano, que yo sabía que era como una manera de que ellos comprendieran que no era un sueño, en lugar de las monedas. Entonces, ya que los tenía ahí de frente, no pude. O sea, de verdad no pude, no pude, me costó mucho trabajo. Me fui. Y ya para que tú no puedas es complicado, porque tú que conoces tanto estos temas. Sí, sí, sí. Es que es difícil, o sea, como... Es que cuando ya es muy personal. Sí, sí, sí. Es muy personal. Entonces, yo me quedé así como dije, chispas, ¿qué hago, qué hago, no? Justo me habló un amigo que es de Tijuana y estaba con su esposa, me presenta a su esposa. Y me dice, empecé allá a platicar conmigo y es una persona que, bueno, canaliza y hace unas cosas impresionantes. Yo no la conocía y de inmediato le dije, oye, perdóname, le tengo que contar esto, pasó, bla, bla, bla. Y le dije, no entiendo, o sea, ¿por qué un fantasma, o sea, un familiar trascendido quiere que vayamos a su tumba si ellos no están en la tumba? Y me dice, ¿dónde está esa tumba? Y le dije, está como a una hora de aquí, de esta ciudad. Y me dice, ok, tu hermano es una persona que siempre está así como muy ocupada. Y le dije, exageradamente ocupado. Y me dice, ¿y tu mamá ha ido a la tumba? No, ¿por? Digo, porque tenemos esta idea de que ellos no están ahí. Y me dice, ellos no están ahí y lo que tu abuelo quiere no es que vayan. Es que estén juntos. Ver el esfuerzo de que la familia se junta para que no lo olviden. Eso es lo que quiero. O sea, no simplemente que digan ustedes, no, no, no olvidamos a mi abuelo. Que de verdad no lo olviden. Que se note que haya un efecto físico, como en este caso lo del celular. Para que ustedes, o sea, él note que ustedes están haciendo algo por él. El no olvidarlo de una manera, este, como yendo al panteón. Me dice, es nada más eso. Y me dice, pero, ¿cómo sabes que no era un sueño? Sí, o sea, ¿cuáles eran? Porque también una de las monedas se quedó un poco en el aire, ahorita no las explicas bien. Sí. Los vecinos de enfrente, yo no los conozco. Pero yo sé que mi mamá sí. Entonces yo sé, yo le puedo decir exactamente cuáles eran los miembros de la familia. Eso, eso lo sé. ¿No sabes por el sueño? Por el sueño. Ajá. Y cuando estaba en ese sueño, él me sentaba en el lugar donde él siempre se sentaba. Y entonces, de repente yo estaba desnudo y había una mano que me estaba como bañando. Y a mí me daba vergüenza, mucha vergüenza. Ok. Y él me decía, ¿ves? Eso es lo que yo sentí. Cuando mi hermano estaba en el hospital cuidando a mi abuelo, a mi abuelo lo iban a bañar. Y le decía a mi hermano, no, no dejes que me quiten mi dignidad. Y le decía, papi, te tienen que bañar. Y él no quería, porque no se podía levantar. Claro. Y entonces yo sabía, cuando tenía ya de frente ahí a mi hermano y a mi mamá, decírselos, dije no. O sea, es... ¿Y lo hiciste FEPO en algún momento? No, no se los he dicho. O sea, pero si escucharan este podcast, entonces podría... Se los tengo que decir. De hecho, llegando es lo que... ¿Quieres que les mandemos el link? Si no manches. Claro que se los tienes que decir. Es que ese tipo de comunicaciones que han ocurrido en la familia, por ejemplo, lo de las monedas, no era la primera vez conmigo. Mi madre sueña con un tío abuelo que está en una banca, en un parque, le dice, siéntate mija. Y empieza a platicar con ella de cosas así como normales. Y de repente le dice, tengo que pedirte un favor. Por favor, dile por favor a tu tía, que era su esposa, dale este mensaje. Y entonces la tomaba de la mano, le ponía algo, le cerraba la mano y ella volteaba a ver su mano y tenía unas monedas de cobre. Tres monedas. Pero no era la primera vez. A ella le ha ocurrido dos veces con dos familiares y otro familiar ya había pasado lo mismo de las monedas. En los sueños. En los sueños. O sea, es como si las monedas fueran como dentro de tu familia, lo que unió, lo que toda esta línea genética o todos tus antecesores eligieron para confirmar. Como un poco en la película de, es el origen, es el origen, el tótem, que es esta pirinola. Así es. No, para saber si estás soñando, no estás soñando, si estás o no estás. Y wow, está interesantísimo. Sí, porque en realidad las monedas de cobre no tendrían nada que ver con nosotros. O sea, no es como que alguien posea unas monedas de cobre. Sí. Así, pero sí es cuando, cuando están las monedas, entonces la pregunta es cuántas monedas son. Porque, y cómo son las monedas, etcétera. O sea, para darte cuenta de que en efecto sí era un mensaje. O sea, cuando tú le contaste a tu mamá, tu mamá ya las había visto en un sueño de ella. Sí, dos veces. ¿Qué? Dos veces. Y de hecho pasó exactamente lo mismo. Y yo ya conocía la historia y la repetí. Porque era, ella pues le habla por teléfono a su tía abuela, le comenta y lo mismo, la tía abuela se pone a llorar. Porque el mensaje para ella no tiene ningún sentido, pero para la tía abuela, sí, por supuesto. Claro. Está bien cañón, porque sí, creo que como que cada familia puede hacer sus códigos. Y aquí hay dos cosas que me llaman mucho la atención y que mucha gente puede comentarlas ahorita en el podcast. Y es, o sea, comunicarte con tu gente que ya trascendió. Creo que todos nos quedan claros que los sueños. Sí. O sea, los sueños. Y dicen que los sueños se sienten con un tiempo. Se sienten diferentes. Exacto. Sí. Que se sienten como que tienen un límite. Ajá. Sí, incluso algunas veces cuando yo he visto a mi abuelita en mis sueños, ella me dice, me dejaron venir un ratito. Ajá. O tengo un ratito. No, como que me dejaron visitarte. O sea, dicen cosas así. Otra cosa es que, es que por lo general, tú haces preguntas muy lógicas. O sea, dices, ¿qué estás haciendo aquí abuelita si tú ya falleces? Ajá. Y en ese momento, mientras tú estás en el sueño, tú te das cuenta que es un sueño. Ajá. Porque ¿cómo es posible que estés haciendo una pregunta tan lógica? Ajá. Como que te desprende de, te das cuenta que es un sueño. Y en mi caso personal, pero que nos comentan los muchólogos, la luz es diferente, el ambiente es distinto y cuando te despiertas, de verdad te acuerdas de todo. Yo nunca he hecho, he tenido un sueño así. Pero lo que me han dicho es eso, que hay mucho color, que se ve un color distinto, como si fueran, como cuando tú en tu celular, este, como subes el color exactamente. Lo, lo, olvidé como se dice, pero bueno, como si lo explotas, lo truenas el color. Este, dos, que se siente que el tiempo se va a terminar, que tienes un tiempo muy específico y tres, efectivamente que hay como alguna señal, lo cual te marcha como en este caso podrían ser las monedas. Ahora, no todos podemos soñar o no todos tenemos esa sensibilidad. Lo impresionante es que con la transcomunicación, entonces si cualquier persona podría, pues yo creo que mucha gente que nos está escuchando dice, a ver, espérame, entonces yo podría por la transcomunicación comunicarme con la gente que ya falleció. ¿Qué podrás responder tú? ¿Qué sabes más de eso? Yo, yo le digo, yo lo he visto literal en carne propia, porque a mí sí me dieron los mensajes y yo sí escuché la transcomunicación de la persona que estaba esperando. O sea, a mí me enseñaron el cassette y yo la escuché contestando cosas que no podía, que no podía creer. Por ejemplo, en una transcomunicación oí unos ladridos, wow, 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 y volví a preguntar en la siguiente transcomunicación de quiénes son esos ladridos y la respuesta era Shandar, que era el nombre de mi perra. O sea, no hay manera, o sea, no hay manera que no transcomunicación, pero como les digo, no decía Shandar perfecto, o sea, tuvieron que meter a la computadora y abrir un poco como el espectro del audio y se veía Shandar, Shandar. No sé, porque eso me da, o sea, creo que muchos muchólogos van a decir, bueno, a ver, yo pongo la grabadora, consigo las dos grabadoras. Sí. En una de las grabadoras hago las preguntas, luego a esa le pongo play, ¿no? Dejando el espacio, dejando el espacio. Ajá, ¿puedes contar, por favor? Sí, este, te grabas, si consiguen cinta magnética es mucho mejor, también se puede hacer con... Cinta magnética, tienes a cassettes. Sí, a cassettes, literalmente que tienen esta cinta, la cinta magnética, los venden en las páginas de internet, hasta las reproductoras y grabadoras y todo, entonces grabas las preguntas, haces una pregunta y, ojo con esto, las preguntas deben de ser que la respuesta sea corta, no que les preguntes algo así como, oye, ¿qué hiciste el otro día? Tal cosa, no te van a contar una historia. O sea, que tengan de este sí, no... Sí, no, nombres, a veces sí logran formular frases, pero recuerden que para que ellos puedan dejar un mensaje físicamente en una cinta, pues necesitan un esfuerzo muy grande, entonces, si podemos hacer que la respuesta sea corta, mucho mejor. Ok. O sea, de sí, no, un nombre, etcétera. Tampoco muchas preguntas, ¿no? Eso me dijeron a mí. Tampoco muchas preguntas. Ok. Haces la pregunta, dejas el espacio para que pueda contestar, puedes dejar, generalmente dejan un minuto, un minuto después. Puedes dejar más tiempo. Haces la siguiente pregunta, en un espacio donde tú sepas que no se van a meter otro tipo de ruidos, y luego esa, esa grabación con tu voz, la vas a reproducir mientras grabas otra vez, o sea, grabas la grabación, pero ahora dejas, por ejemplo, la llave del agua corriendo, o este sonido de, el ruido blanco. Lo que se necesita es un ruido que sea como random, esa es la palabra, o sea, que no sea repetible. O sea, la lavadora. La lavadora. Sí, la lavadora. Exactamente. De hecho, la lavadora es uno de los que utiliza. Entonces, dejas ese ruido. Para no desperdiciar agua, puedes poner agua abajo para que esté cayendo el agua, por ejemplo, si lo haces en el baño con la regadera, y después de que se termina, escuchas el cassette. O sea, si escuchas que hay como un ruido, a veces el mensaje que da, tienes que hacerlo más lento, subir el volumen. Para todo eso, hay personas, hay personas, psicólogos, psicólogas, que hacen grupos donde te ayudan a sanar ciertas heridas que tienes con familiares antes de pasar al proceso de la transcomunicación. Porque, de verdad, o sea, esta parte de que no debes de perturbar el mundo de los muertos es cierto. Entonces, si de verdad necesitas. O sea, es por, o sea, no por curiosidad. No, no por curiosidad. Quiero saber que estás bien, quiero saber que no sufriste. Exacto. Quiero saber si me perdonaste. Ajá. Exacto, ese tipo de cosas que son muy importantes. Son muy importantes porque la mayoría de los mensajes tienen que ver con la carga negativa o positiva que existe. Entonces, si tú estás pensando si esa persona me perdonó o quieres decirle que tú lamentas que pasó X y Y cosa, se lo puedes decir. Posiblemente no recibas una respuesta, pero esas son las cosas que son importantes para estas entidades. Hay mucha gente que es lo que me dicen quienes hacen esto. Se acercan preguntando cosas del terreno que dejó la abuela, me dejaron al dinero, etcétera. O sea, no contesta. Eso no contesta. No les interesan las cosas materiales. Tienen como permisos para responder ciertas cosas o estar un tiempito. Entonces debe de ser algo como muy espiritual, familiar, ese tipo de cosas. Si no, de verdad, yo creo que hay que, o sea, por curiosidad, no. Yo pregunté, por ejemplo, que para mí la pregunta más importante creo que hice, que es nos vamos a volver a ver, ¿no? Y la respuesta fue sí. O sea, yo te puedo decir que yo estoy muy tranquilo. Claro, cada quien tiene sus creencias y tal. Y aún yo, que no es escéptico, pero que no estoy tan cercano a hacer esas prácticas, yo sí estoy muy seguro en mi persona que cuando yo fallezca no se terminó la vida. O sea, simplemente pasó a otra etapa y que sí voy a volver a ver a las personas que quiero. Lo cual a mí se me hace muy prometedor, ¿no? Ahora, la pregunta de Marta fue bien interesante. ¿Dónde puede la gente conseguir una persona que haga esto? Si no se escucha simple... Ajá, o sea, cualquiera, porque sería padre. O sea, la gente que lo quiera hacer, lo podría hacer ahorita con las grabadoras, como lo explicó Fepo, y nos puede poner en los comentarios si lo hicieron, qué pasó, no pasó. Lo padre de estos temas es que no es como, ay, sí, créanle a Marta, Jordi y a Fepo. No es, güey, hazlo tú, y tú dinos, y tú mismo sé, juez y parte, y dinos qué opinas. Pero, ¿hay gente especializada en esto? ¿Dónde se encuentra? ¿Se encuentra en internet? ¿Cómo saber que es una persona buena y no mala y que no es nada más un charlatán? Bueno, de todo esto hay una cosa que yo siempre le pido a la gente. La primera es que se informen al respecto de esto. Hay un libro que se llama Transcomunicación Instrumental. Y hay muchos otros libros. Cuando ustedes googlean Transcomunicación, van a encontrar un montón de información. Y de las personas, ya que tengan esa información y estén decididos a hacerlo por una razón en específica, cuando busquen en internet van a encontrar que hay un montón de personas, psicólogos, psicólogas e investigadores, que lo hacen y hacen sesiones en grupo. Estas personas, antes de acudir y, bueno, someterse a lo mejor a un posible fraude, antes de que pase eso, con todos, médium, tarotistas, etcétera, cualquiera de esta gama de fenómenos paranormales, primero, fíjense muy bien en los comentarios, en los comentarios de las personas. Ahí se van a dar cuenta si la persona lo que quiere es su dinero o quiere ayudarlos. Y otra cosa que también, puedes tú llegar y no decir nada de, ¿sabes? O sea, como que hay gente que llega y dice, no, es que mi abuelita era una señora chaparrita. Ya les estás dando un montón de información, ¿no? O sea, no digas nada y a ver qué pasa. Yo en el caso de esta persona que me dijo cuando hizo Transcomunicación y que mi hijo había ido con los Drey o con esta familia, le dije, no, bueno, le dije, hay un millón de maneras, yo soy productor, hay un millón de maneras de que metan un audio, de que se mueva algo, de que hagan tal, o sea, conocemos tú y yo que hacemos películas, efectos especiales. Entonces le dije, ¿fue en su casa? Y me dijo, sí. Le dije, ok, le dije, hay muchas formas de que te hayan engañado. Y luego me dice, no, no, es que el problema es que también un día dijeron, no, si quieres, cuando quieras, lo hacemos en tu casa. Y lo hicieron en mi casa. Le dije, ¿en tu casa lo hicieron? Sí, dije, ah, ahí sí está, cabrón. ¿Por qué no van a llegar a tu casa a montar todo? Y me dijo, sí. Y entonces la pregunta que ya a mí me mató fue, le dije, ¿cuánto te cobraron? Me dijo, no, no me cobraron nada, fue por ayudarlos. Y entonces dije, no te cobraron nada, le dije, entonces, esto sí es serio. O sea, esto sí es este, sí es serio. Y también lo que yo entendí, corrígeme, Fepo, es que, ¿por qué si alguien lo puede hacer normal con las grabadoras, con las instrucciones que dijimos, por qué acudes a una persona que lo haga? Y lo que me explicaron es que sí es muy importante la sensibilidad que tenga la persona que está evocando esta situación. Entonces, no es lo mismo que yo, que siempre estoy por miedoso, negando, 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 negando y alejándome. Yo te decía, Fepo, que inclusive cuando escuchamos historias fuertes, yo trato de no involucrarme demasiado, ¿no? Este, a gente que está abierta. O sea, si tú agarras y lo haces, puede ser que te salga. Pero, o puede ser que te tardes 10 intentos en que te salga, o 5 intentos en que te salga. Además, ahorita dijo, Fepo, un minuto de silencio. ¿Sabe lo que es analizar una cinta, o sea, una respuesta de un minuto con calma y tratar de escucharle más bajito, más agudo, bájale los graves, baja tal, vuelve a escuchar? No es sencillo. Pero, en cambio, con una persona que es muy sensible, es como una antena. Esa persona que lo está haciendo contigo ya está, no quiero decirte, asegurándote, pero sí generando mucha más posibilidad de que se pueda hacer la comunicación, porque tampoco es que ellos estén esperando a ver en qué momento. Ay, a ver, van a hacer una transcomunicación en mi familia. O sea, si hay como que jalar, decir, hablar, intencionar, tal, y claro, con una persona sensible, le vas a ir mucho mejor que otro. Como la película Ghost, la película de La sombra de mi primer amor, pues, literal, el papel de Goopy Goldberg en realidad sí existe. Lo que pasa es que ahí está llevado a la farsa, ¿no? Sí, y está basado, de hecho, en una historia real. Ah, sí, la película Ghost. Yo no sabía, en serio. No, el tema de que ella era, o sea, en realidad ella era una charlatana, pero entonces el espíritu se da cuenta de que puede conectar con ella y no la deja en paz hasta que haga el trabajo, por así decirlo. Y es una historia, es una historia real. Está, si no me equivoco, está en un libro de JJ Benítez. Esta mujer llega y le toca a una señora y le dice, usted es tal persona, sí, tengo un mensaje de su esposo. Y dice, o sea, no me hagas esto, mi esposo falleció. El hijo de verdad, eso es muy, muy importante. Y no le cree, le cierra la puerta, le vuelve a tocar, o sea, pasan como tres días y le dice, es que no me deja dormir. O sea, entonces, si no te lo digo, no voy a dormir. Y le pasa el mensaje y el mensaje era, hablando de cosas que no deben de comunicar los muertos, lo que pasa es que cuando fallece, ya estaban separados. Fallece, pero este señor había dejado unas cuentas bancarias y sus números de las cuentas bancarias, los había escondido detrás de un cuadro. Entonces le decía, porque ella era la única que podía acceder a ese dinero. Entonces no quería que se perdiera y se quedara ahí en el banco. Y ese era el mensaje. O sea, no es que quisiera como arreglar las cosas o algo así, sino como de, oye, es tu dinero, y se va a quedar ahí en el banco. Entonces le da a los códigos una serie de números, encuentra esto, va al banco, y en efecto ahí estaba el dinero. Entonces, pero no la dejaba en paz a esta chica. Y en el caso de la transcomunicación, yo he estado trabajando, haciendo, tengo ahí unas cosas para hacer psicofonías, transcomunicación. Entonces lo he intentado. Pero tú no te dedicas a eso. No, lo que pasa es que me llama mucho la atención y he estado como analizando la manera en la que pueda como sumarse algunas cosas que, magia, ¿no? A la investigación, a poder hacerlo con estos elementos que no son elementos tecnológicos, sino más bien hacer algo con cosas analógicas. Y lo intenté una vez, no funcionó. Luego lo intenté una segunda vez, funcionó, pero no había mensaje, habían ruidos raros. Y una amiga, que de hecho ustedes la tuvieron en su programa, a Isabel, me comentó de una casa que cuando vivía, que estaba chica, y me mandó un video donde una puerta se abre solita con los nuevos dueños. Entonces es una puerta pesadísima. Y fuimos y yo llevé mi cajita con mis cosas y todo. Ella hizo canalizaciones, yo hice unas preguntas, dejé la grabadora 45 minutos. Y después, cuando llegué, pues subo el material a la computadora. Inmediatamente lo que veo es la línea, digamos, de audio. Y se ve, pues, así como casi plana al verla sin grande. Y al principio y al final habían picos muy grandes. Entonces me acerco, como a los cinco minutos de haber hecho la pregunta. Me acerco, empiezo a trabajar esto. Y era como un intento de voz, pero yo no entendía lo que ahí decía. Lo grabé. Y yo le decía, oye, te tengo que enseñar la psicofonía, te tengo que enseñar la psicofonía. Cuando tuvimos un evento, que ella iba a platicar esto de que fuimos a la casa y las canalizaciones y todo esto, le dije, ah, mira, escucha la psicofonía. Se la puse y se puso pálida, así. Y le dije, ¿qué tienes? Y me dice, dice mi nombre. Y en ese momento me di cuenta, porque decía, Isabel. Ay, hasta me dio miedo como lo dijiste. O sea, de verdad, es todo. Y estaba así y yo le dije, no, no inventes. O sea, de verdad es que yo no entendía. No sé por qué no lo entendía. Sí, porque no es tan fácil entender luego. Claro, sí es tu nombre. Pero estaba así, o sea, se quedó como en shock. Salió al escenario, este, pues ya así como toda descontrolada, porque cinco minutos antes yo le había enseñado la psicofonía y me decía, vamos a hacerlo más, vamos a hacerlo más. Y le decía, espera, espera. Todavía tenemos que hacer como ciertas cosas que creo que hay que sumarlos. Hay que llevarlo un nivel más arriba. Y fue cuando tuve un sueño, después con mi abuelo, que me enseñaba un búho, bla, bla, bla. Y después me regalaron algo que yo sabía que era parte de esto que estoy haciendo. Ahorita estoy en ese proceso. Y mi madre me dice, no lo hagas, porque tú no tienes algo por lo que quieras comunicarte con un muerto. O sea, estás yendo a perturbarlos. Ya estás haciéndolo más por curiosidad. Exactamente. Y por eso no lo he hecho. Y por ejemplo, es de lo que hablo con la gente. Perdón que te interrumpa. A mí lo que me han dicho es lo contrario. Que no, o sea, que tú puedes preguntar y tal y no los vas a molestar ni nada. Si te pueden contestar, te van a contestar. A tus familiares, que si te pueden contestar, te van a contestar. Que si están en otro plano donde ya no pueden contestar, ya no van a contestar. Pero que no, no los perturban. Porque yo sí pregunté eso. Le digo, oye, le puedes preguntar cuando quieras. También me dijo, sí. Y cuando ya no puedan o tal, ya no te van a contestar. ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que yo creo que tú tienes razón. De hecho, es lo que yo le digo a mi madre. O sea, no creo que si no te quieren contestar, pues no te contestan. No creo que esta es una forma de perturbarlos. Sino más bien es una forma de conectarnos y poder, pues, solucionar y comunicarnos con ellos. Entonces, pero hay una cosa que tiene razón y también me lo dijo otra persona. El problema es que tú tienes un canal y hay gente que está ahí y que va, o sea, cuando escuche que esto funciona, van a querer que tú lo hagas. Y va a haber gente que va a pensar que lo haces por vistas y te convertiste en un fraude. Y van a haber personas que van a hacer que dejes lo que estás haciendo para que puedas estar ayudando. Entonces. Oye, voy a hacer una pregunta rara. ¿Qué pasa si con quien te estás comunicando no es esa persona? Y es un demonio, un espíritu. Sí, 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 abrir una puerta. Sí, esa es una gran pregunta. Ese es el tema. Esta persona que lleva 25 años investigando me dice que hay unas entidades que se llaman imitadores. Por ejemplo, me dice te voy a decir algo que no le comenté en ese entonces a esa señora porque no sabía todavía. Los niños es súper difícil que se comuniquen por medio de la transcomunicación. No lo hacen porque ellos no tienen asuntos pendientes. No lo hacen, no regresan. Cuando se comunican niños, hay que hacerles ciertas preguntas porque generalmente no son los espíritus de los que nosotros pensamos. Son imitadores, son entidades negativas que están buscando una forma de llegar hacia ti. Eso es lo que digo. Entonces sí hay que tener cuidado. Sí hay que tener cuidado. A ver, hago una propuesta y vaya que yo jamás en la vida hago eso, pero esto me parece algo más seguro para mí. Este hagamos una transcomunicación los tres. O sea, hagamos realmente una transcomunicación y ponemos los resultados que sean. Si no se escuchó nada, no se escuchó nada y que la gente lo vea. Si se escuchó algo, lo ponemos. Si no se entiende, lo ponemos. Si se entiende cabrón, vamos. ¿Y por qué creo que puede ser una buena opción? Primero porque, bueno, como yo de estos, si es algo que sí sé, es algo que me da cierta seguridad. O sea, poco, sé poco, pero sí me da cierta seguridad. Segundo, porque tenemos a Fepo que sabe muchísimo el tema. A ti que eres súper sensible. Y yo soy conductor. O sea, yo no tengo nada que ver. O sea, ni sé mucho del tema, ni soy tan sensible como tú. Pero yo sí creo que tú, tú, Marta y García, puedes ser una mega antena. Este Fepo sabe mucho de las cosas y yo sé un poco, pero a esto sí me aviento. O sea, me han invitado miles de veces, lo estaba platicando ahorita, que me han invitado. Vamos a tal lugar, a tal casa que está embrujada. No, 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 pero esto sí, porque esto me han dicho, esto no es la ouija, esto no es tal, o sea, esto es tratar en buena vibra de comunicarte con él y de hacer unas preguntas concretas. Lo podemos hacer en nuestra siguiente sesión, así, literal, que lo vea la gente enfrente. Entonces, investigamos un poco más, que nuestro productor Armando investigue también un poco más. Fepo ya sabe. Entonces, habría que hacerlo del ruido. Sí, sí, sí. Eso es lo que la gente va a ver. Claro. Va a ver las grabaciones y vamos a poner una grabadora enfrente. Hacemos preguntas, decidimos a quién. Yo la verdad digo, tú lo decides, ¿no? Yo creo que sería mejor alguien de tu familia, la que sí ha tenido como más comunicación, tu abuela tal, pero si no quieres, no pasa nada y buscamos a alguien más. Entonces, este, y lo hacemos y ponemos los resultados como son aquí en el podcast y que la gente lo escuche. O sea, y si no sale nada, pues también le da mucha credibilidad al asunto. Y si sale algo, pues qué interesante. También, o sea, que salga lo que sea que tenga que salir. Que salga lo que tenga que salir. También no nos tiene por qué funcionar en la primera. Claro. ¿No? O sí. Y podríamos preguntar, o sea, ¿te refieres a algún familiar de cada uno de nosotros? Sí, ya. Marta dice sí. No, dice sí. Yo voy a poner a mi abuelita, ustedes ponen a todos cada hora. A alguien, ¿no? No, es que no sabemos quién. Pero sí podría ser. Sí, yo sí. No sabemos quién se quiere acudir. Yo sí estaría dispuesto, porque eso no es algo que, no es algo que a mí se me haga feo. O sea, no es algo como, te digo, como la guija tal, o vamos a invocar, o sea, un trabajo, ¿no? ¿Cómo se protege uno? Porque ¿cómo se protege de que no vaya a ser un imitador? Bueno, en realidad es que también la gente le tiene miedo a esas cosas, a los imitadores. Sí. Pero no son energías que puedan como crecer tan rápido. Entonces, no es tanto que uno se proteja, sino más bien es no tenerles miedo, porque principalmente ellos de lo que se alimenta es de las emociones negativas. Si te causan miedo, se te pegan, porque están comiendo y están creciendo, etc. De hecho, lo que me contabas hace rato, creo que por eso te decían como que ten cuidado, porque cuando uno tiene mucho miedo o está en un estado de depresión, etc., trae estas emociones negativas, es cuando se te pegan estas entidades. Y la mejor forma de repelerlos, más que un amuleto o un estilo de protección, que también funciona si tú crees fuertemente en eso, es cambiar esa energía. Ok. Pues yo sí estoy dispuesto. En esta ocasión sí estoy dispuesto. Yo también. ¿Tú? Sí, sí, sí. Y lo hacemos, digo, no sé si aquí, ahorita estamos en el estudio, pero igual lo podemos hacer en una casa de alguien, ¿no? Lo debemos hacer en algún lado y llevar las cámaras y grabar y todo. Ajá, y grabamos. Yo les llevo estos elementos. Porque seguro va a durar más largo que una hora. Sí, sí. Y luego sería enseñar los resultados en el mismo episodio. O en el siguiente. O en el siguiente. Claro. Ajá. Para que se puedan analizar. Cuéntenos. Cuéntenos qué opinan. Quién es que lo vemos, qué piensan. Sí. Ay, está interesantísimo. Está súper interesante. Oye, gracias, pero muchas gracias como siempre. Qué interesante todo el tema. Y mira, nos clavamos ahora sobre esto. Está fantástico. ¿Dónde te podemos seguir? Vean su contenido. Tienen canales fantásticos y cosas increíbles. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos, pues, la página de internet es podcastparanormal.com. Ahí están todos los enlaces y estamos en todas las plataformas. Buscan podcast paranormal y van a encontrar el contenido. ¿Ves ya gente que te dice, soy muchólogo, vine porque allá te... Muchísimos. ¿En serio? Sí, de hecho, cuando hacemos meet and greet, llega mucha gente que me dicen, los vi con Jordi, con Marta, en tal capítulo y ya me eché todos los capítulos del podcast y guau, qué buena onda. ¡Qué padre! ¿Tu comunidad tiene algún nombre? O sea, son los fepólogos o algo así. Comunidad paranormal. Bueno, bueno, ahora ustedes, la gente de la comunidad paranormal, díganos en nuestras redes, soy de la comunidad. Vengo de comunidad paranormal. Vengo de comunidad paranormal para saber quiénes vienen y cómo estamos cruzando a ambas, pues, ambos públicos, ¿no? Sí, y también que nos cuenten si ustedes ya hicieron esto. Sí, si alguien tiene una experiencia de esto, platíquenlo. Acuérdense que estos episodios se desdoblan. O sea, una cosa es lo que ustedes escuchan y luego a leer todos los comentarios. Y en los comentarios, ahí, pues, todos vamos opinando. O sea, no podemos escuchar a todos, pero sí podemos leer a todos. Sí, nos pueden mandar su... Ahora sí que su historia o su anécdota a contacto, guión bajo, de todos mucho, arroba y... Exacto. Pues, gracias. Muchas gracias, fepólogos a todos. ¡Qué buen episodio! Pues, nos vemos en el siguiente que está a un clic de distancia. Denle, por favor, cinco estrellas. Nos ayudan mucho si dan cinco estrellas al podcast, porque nos ayuda a que haya más. Los que los escuchan, ¿no? Sí, los que los escuchan. En Spotify, en Apple Podcast, en cualquiera de estos. Sí, pues, nos ayuda a estar mejor rankeados y que haya más y que más gente los escuche. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Los queremos mucho, lobos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!